Hola, muy buenas a todo el mundo. Hola a todos, me llamo Alex. Hoy os quiero hablar de esta preciosidad que hay detrás de mí. Vamos a hablar hoy un poquito del coche. Aquí como veis tenemos un Chevrolet Volt del año 2012. La segunda generación, la primera generación que empezó a fabricarse en Estados Unidos en 2008-2009 y de ahí ya empezaron a sacar mejoras y mejoras. Como veis este coche fabricado en 2012 tiene una característica especial que no lleva ningún otro coche de gasolina, pero en este, este coche es eléctrico 100% con autonomía extendida. Hoy explico cómo es esto. Sabiendo lo que Chevrolet tenía competencia en los coches eléctricos como el Tesla y más marcas en Estados Unidos, empezó a fabricar un coche eléctrico con autonomía de 50 kilómetros en generación 2, hay también de 80 kilómetros de autonomía, con autonomía extendida, ayudando, produciendo electricidad a través de un generador. Pues si, me va a preguntar cómo es posible con un generador dentro de un coche. Pues hoy explico cómo es. Tiene autonomía de 50, entre 50 y 80 kilómetros de batería, que está justo entre los dos asientos por debajo del coche y también ocupa una parte del maletero. Pero también tiene un depósito de 35 o 40 litros que ayuda de gasolina, que le ayuda a el generador producir electricidad para más rango que puede alcanzar. Una vez agotado estos 50 kilómetros, 80, le ayuda a generar electricidad al generador y dar electricidad a la batería. Y la batería pasa electricidad al motor eléctrico. Y aquí pensamos, pero Alex, entonces será un híbrido? Pues no, no lo es. Os explico un par de razones por qué no lo es. Primero, que los híbridos tienen el motor de gasolina, encado en las ruedas. Lo que hace que propulsa el motor de gasolina o el diésel, dependiendo del híbrido que es, propulsa el coche. Y las baterías en híbridos lo que hacen simplemente ayudan a ahorrar el diésel o gasolina. Pero, en este caso, el Chevrolet Volt, también Opel Ampera, también BMW i3 Rex, que es también un eléctrico con autonomía extendida, que tiene un generador, o en España como le llamamos, una burra. ¿Qué es una burra y qué es un generador? Pues cuando vosotros vais a necesitar electricidad en una obra o en su casa, vosotros compráis un generador en Brico de Pot o Leroy Merlin, en cualquier centro comercial grande, o en la tienda de construcción para producir electricidad en su vivienda. Pues esto es lo mismo, lleva dos motores, un motor eléctrico de 150 caballos y el otro motor generador de 1,4 litros de 85 caballos de potencia que produce electricidad para las baterías y las baterías pasan al motor eléctrico. Y el motor eléctrico, en este caso, propulsa el coche entero, está anclado en las ruedas delanteras. Así que, en teoría, es un coche eléctrico propulsado con motor eléctrico, con ayuda extendida en caso cuando le agota la batería. Nunca os dejará tirado una vez que haya agotado la batería. Eso es lo bueno. Esta es una buena alternativa y muy económica para la gente que busca algún coche como híbrido, en este caso, o un coche eléctrico con poco rango pero con autonomía muy extendida. Nunca os dejará colgados en la carretera. Eso es lo bueno. Y lo segundo, esta es otra buena alternativa para dejar los diesel. Si, por desgracia, los diesel se van a acabar en 2021-2020. A mí me pasó. En los países de Europa están acabando subiendo los impuestos de tráfico a los coches diesel. Como a mí me pasó, que tuve que dejar y vender mi coche diesel con subida del 2019 impuesto por las nubes. Por supuesto, el motor que tenía era 3,2 diesel. Y los impuestos que iban a venir, iban más de 600 euros, como en este caso, en los países de Suecia. No sé cómo en España, pero creo que está la gente sufriendo, sabiendo lo que viene la carta de impuestos muy alta. Así que hay unas alternativas para pasarse a gasolina hasta 2030 o pasarse a un coche híbrido o un coche eléctrico con autonomía extendida. Ya que los problemas que tenemos en Europa, no hay suficientes cargadores. Y los coches, los fabricantes de los coches, no han fabricado bastante baratos coches con buena autonomía para que podamos hacer un viaje largo. Muy bien, pues ahora pasamos a hablar un poquito del coche. Por aquí como veis, una línea de este coche es espectacular. Es super aerodinámica. Los fabricantes han trabajado mucho en la línea para que consume menos. Como veis aquí, tiene una tapa del depósito de gasolina de 35 litros. Por este lado, tiene una tapa para cargar el coche eléctrico. A través de un cable transformador, que transforma 220 a la corriente que necesita el coche. En casa se puede cargar solo con 4 horas. Y si tenéis coches en Estados Unidos, en Estados Unidos el voltaje no va a 220. En Estados Unidos el voltaje es de 120. Ahí se puede cargar el coche con 8 horas. También se puede cargar a través de un cable. Y este cable es de la clavija del tipo 1, que es el coche, pasando al tipo 2, que es el cargador europeo. Como el tipo Tesla. Como veis, es muy bajito. Creo que son unos 12 o 13 centímetros del nivel del suelo. La parte de abajo, como veis, tiene un faldón. Este faldón de goma, como veis aquí, llega 3 dedos del suelo. Este faldón es de goma. Es justo, está preparado para que ustedes, cuando aparcan, puede doblarse. En caso como los bordillos, o cualquier desnivel que hay por la parte de abajo. Ayuda muchísimo en aerodinámica. Este coche, como veis, es muy, muy aerodinámico. Esta justo preparado para este tipo de ahorro, que los ingenieros han fabricado. Como veis, tiene un techo negro. Combinando con las líneas negras, se queda muy bonito. Gris con negro. Y si tintaes las lunas, se quedará mejor todavía. Tiene unas super llantas de aleación deportivas. 2,25,50,R17. Las cuatro de invierno. Como de invierno, en este caso, vienen con los clavos. Porque aquí, en los países nórdicos están obligados. En invierno. Y en verano, viene con otros cuatro neumáticos de verano. También, la misma medida. Se ven muy chulas. Como veis, viene una llave. La normal, de cinco botones. El pánico, abrir, encender. Abrir, el puerto de carga. En caso, cuando vayas a necesitar a cargar. Y también, se puede abrir con la llave o sin llave. En este caso, tiene cuatro botones. De acceso sin llave. Key go. Como ahí, como aquí. De los otros dos lados también. Se puede cerrar y se puede abrir. Como veis, por dentro, es super futurista. Se ven combinados los plásticos con cuero. Es totalmente el cuero. Los cuatro asientos. Si, como oís, este coche viene solo con cuatro asientos. Ya que, en medio de los asientos y la parte del maletero, viene la batería. Está super el cuero perforado. Todos son asientos califactables. Los cuatro. Tiene cargadores. Tiene cargadores. Muy cómodo. Para la gente que busca. Un coche. De cuatro asientos. O de dos asientos. Este coche le viene perfectamente. El maletero, como veis, es bastante amplio. Se puede quitar. Se puede quitar. Esto de aquí. Se puede abatir. Los dos asientos. Se queda nivelado. Y aparece una cama. Para la gente que le gusta viajar. Ir de pesca. O de cualquier momento. También le puede servir como coche dormitorio. Aquí como os decía. Viene un cargador. Que va enchufado a 220. Y tiene un puerto del tipo 1. Que me preguntáis. Que es un tipo 1. Que tipo 2. Normalmente. En todos los. Electra gasolineras. Viene el cargador. Del tipo 2. Que es este de aquí. Como lleva un Tesla. Este. Cargador que hay aquí. El cable para cargador. Es trifásico de 380. Pero. Mi coche. Como viene preparado. Solo para 16 amperios. Se cambia automáticamente. Por la seguridad. Y solo se carga. A 16 amperios. Esto lo que entraría. En el coche. Y esto. Lo que entraría. En una poste. De electro gasolinera. Cuando aparcáis. En algún centro comercial. O en algún aparcamiento. De supermercado. Donde hay. Cargadores. Y lo bueno de esto. Es que. El aparcamiento. Es gratis. Que podéis aprovechar. El aparcamiento. Estar en la primera línea. Cargando. Mientras hacéis. Vuestras compras. Aquí como veis. Tiene. Un poquito. De espacio. Para guardar cosas. De este lado. También. Yo ya tengo. Metida una bolsa. Pero también. Tiene. Un cuadro de fusibles. Ahí. Aquí abajo. Como veis. Se puede abrir. El maletero. Tiene. Donde se guarda. El cable. En su caso. En su caso. Si queréis. Guardarlo ahí. Yo. En mi caso. Uso. Demasiado. Entonces. Lo guardo. Siempre arriba. También. Tiene opción. Dejarlo. Esto. En esta manera. Como veis. Se puede dejar. Enganchada. Aquí. Y guardar. Los cables. Aquí. En caso. Si usáis. Mucho. Para no abrir. Demasiado. Y no entrar. Al fondo. Del maletero. Puedes guardar. Todos los cables. Dejándolo. Así. Medio abierta. Esa es otra. Opción. Muy buena. Pensada. Muy bien. También. Como veis. Se puede abatir. Los asientos. Como os decía. Y hay bastante espacio. Para carga. En caso. Si haces. Una compra. Muy grande. Como veis. Hay suficiente espacio. En los asientos traseros. Yo que mido. 1.75. 1.78. Entro perfectamente. Sin ningún problema. Y lo que me encanta. De este coche. Es. Es. Que. Es. Totalmente. Futurista. No parece. A ningún otro. Coche. Parecido. Y es. Una línea. Muy. Muy. Buena. Que me encanta. Es. Diferente. Se ve. Super. Chulo. Entrando en el coche. Lo que primero que nos. Choca. Es una pantalla. Otra pantalla. Aquí. Todo el blanco. Muy futurista. Muy chulo. Me encanta. Es precioso. Compaginado. El plástico. Con. Con. Cuero. Se ve muy bien. Y estas líneas blancas. En los asientos. Tiene. Una estética. Y super. Comodidad. Y combina mucho. El blanco con negro. Me gusta. Todos los cuatro asientos. Tiene. Este tipo. V. Que yo creo que. Lo querían marcar. En plan. Como es. El Chevrolet Volt. V. Volt. Muy bueno. Pensada. Muy bien. Me gusta. Pues. Como. En cualquier otro coche. Viene. Volantes. En el volante. Viene. Todo. Control. De la voz. Del teléfono. Bluetooth. Tiene. Para pasar. En el menú. Subida. Bajada. De volumen. Crucero. Viene. Pues. Quitar crucero. Poner crucero. Viene. También. Selector. En el menú. De esta pantalla. Viene. Con cuatro. Levalunas. Eléctricos. Viene. Con espejos. Retrovisores. Eléctricos. Esto. Si. No. Se puede doblar. Los espejos. Los espejos. De fábrica. Vienen. Fijos. Yo. Intente. Cuando compre. Este coche. Hace tres meses. Quería. Para entrar. En el garaje. No podía. Así que. Tenía. Que. Poquito. A poquito. Ir. Aparcando. Para no. Dañar. Los espejos. Pero. Es el único. Inconveniente. Que tiene. En este coche. Que los espejos. Retrovisores. No se doblan. Se quedan fijos. Pero. Todo. Tiene. Solo. Pluses. Positivos. El panel. Principal. De aquí. Como veis. Es súper bonito. Tiene pantalla táctil. Tiene. La radio. Tiene. Todos los controles. De aquí. Aparte. Que estos botones. Todos. Son táctiles. Aparte. De la pantalla. También. Los botones. Son táctiles. Para encender. El coche. Puede tener. La llave. En el bolsillo. O. Puede tener. La llave. Puesta aquí. Una vez. Que la llave. Este. Puesta ahí. O. En su bolsillo. Ustedes. Simplemente. Pisa. El pedal. De freno. Y. Apreta. El botón. De start. Y. Asi. De chulo. Bienvenida. Al Segurleth World. Me gusta. Un tunel. De economía. Ecología. Muy chulo. Para pasando. El tiempo. Como un gusano del tiempo. Aquí. Como veis. En este panel. Hay información. Para el conductor. Que necesita. Pues aquí. Tenemos. Autonomía. Del depósito. Para 305 km. De gasolina. Aquí. La batería. Cargada. Está. 15 km. Y. Aquí. Pues. Le está diciendo. Reggie. Quiere decir. Que. Se puede. Cambiar. La palanca. Y. Apretando. Claro. El freno. Cambiando. La palanca. Está. En el. Está. En la. P. Puede pasar. En parking. Puede pasar. Al marcha atrás. Neutro. Delante. O L. Lo que quiere decir. Es. Cuando ustedes. Están bajando. Desde la montaña. O cuando quiere frenar. Sin freno. Puede pasar. Selector directamente. Desde la D. A L. Y lo que hace. Es. Frena. Con el motor eléctrico. Generando electricidad. Para su batería. Y. Así. En la ciudad. Y. Bajando. De la montaña. Ustedes. Cargan. Muy rápido. La batería. Ahorra. En. Frenazos. Para. No cambiar. Las pastillas. De freno. Ahorra. Es. Los frenos. Y. También. Esta. Es. Muy. Buena. Otra opción. Para. Cargar. La batería. En plan. Cuando. Vais. Conduciendo. Su coche. Otra opción. Muy chulada. Muy chulo. Aquí. Que. Veis. Esto. De aquí. Pues. Esta tierra. Esta. 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 Es. Cuando. Frenan. Regenera. El freno. Regenera. También. Tiene. Un freno. Regenerador. Que. Carga. La batería. Muy. Bueno. De aquí. Que. Con este. Selector. Podéis. Cambiar. El menú. De. Unidad. Métrica. Pasando. En. kilómetros o a las millas de estados unidos aquí puedes entrar en el tutorial de Chevrolet World aquí le dice la autonomía y el gasto total de gasolina y todo lo que ha gastado eso en plan le dice lo que normalmente se ha gastado el coche una vez que ha empezado salir desde la fábrica y ha hecho 2000 kilómetros y ha gastado 4 litros por ejemplo es un consumo medio siempre luego aquí eso es muy importante eso lo que me encanta de este coche que no tiene los coches los otros coches que aquí le dice presión para iniciar y aquí le dice calidad de aceite eso quiere decir que cuando ustedes han hecho un cambio de aceite en su generador que normalmente se hace cada siete o ocho mil kilómetros como un coche de gasolina como el motor de gasolina cuando cambia el aceite y el filtro el único que se cambia allí una vez que habéis cambiado le resetean y se pone cien por cien y hay un detector sensor de calidad de aceite y le va avisando cuánto por ciento le va quedando yo he cogido este coche varios meses atrás y tenía 50% de calidad de aceite entonces el vendedor cuando compre el coche me decía que han cambiado el aceite hace un mes pues mentira porque aquí le dice que el aceite que el aceite está estaba 50% y he conducido tres meses con este coche y ha bajado 6% desde 50 hasta 44 quiere decir que este coche no ha habido cambiado el aceite durante por lo menos medio año así que aquí le está diciendo en la calidad de aceite y cuando llega a 20 o 30 si queréis podéis cambiar el aceite así le durará muchísimo más el motor el motor generador es muy buena y muy práctica aplicación teniendo el sensor de aceite y que le mide la calidad de aceite porque mucha gente cambia el aceite dejan algún papelito o se olvidan y no saben cuando han cambiado a pasado un año pasado un año medio dos años y no saben si tiene que cambiar el aceite o no tiene que cambiar el aceite así que me gusta esta opción como veis aquí tienes presión de los cuatro neumáticos que le dice la presión muy interesante por este lado aquí lo que tenéis es pantalla táctil lo que aquí le dice que una vez que vais a enchufar el cargador sí que a 220 desde este tiempo hasta las 4 casi las 4 menos 4 a 220 les de él les cargará al cien por cien en dos horas y dos horas dos horas 15 minutos teniendo ya 15 kilómetros hasta 50 60 kilómetros le cargará en dos horas así que está muy bien información esta información de esta información de energía aquí lo que le dice lo que he usado 6,5 kilovatios conduciendo a 15 kilómetros total hecho 100% en eléctrico y conducido y gastado 0 litros a los 100 digamos que a los 15 20 kilómetros que he conducido no he usado para nada gasolina y no no he gastado nada de gasolina eso es lo bueno bueno aquí lo que os decía aquí este 4,3 litros esto no es que como he hecho yo este simplemente un un valor de litros a los cien kilómetros de gasolina lo que se ha gastado desde saliendo desde la fábrica entonces yo cuando cogí este coche y yo he visto en el menú que de los 3 o 4 dueños que tenía este coche porque este coche he comprado en 2018 el coche es de 2012 en estos seis años que ha conducido había dos o tres dueños yo creo que nunca han cargado el coche eléctricamente porque aquí había 100% gastado en gasolina y era creo que 5 o 4 litros a los 100 que vamos que yo creo que la persona que compraba el coche no sabía muy bien del sistema como funcionaba que se podía conducir eléctrico 100%, se podía cargar con, no sé, a mí me parecía aquí que era un consumo de gasolina horrible y la gente sabiendo lo que se puede conducir en eléctrico 100% se puede ahorrar muchísimo en gasolina, incluso si cuando se te acaba la batería, puedes usar el motor generador también conduciéndolo y cargándolo a la vez, o si no conduces, si estás en el sistema parado, si digamos si estás parado, puedes generar electricidad en parado, en opción de aquí, el modo drive, que cambiándolo aquí, apretando el botón, aparece el sistema normal, conducción, sistema sport, sistema montaña y sistema retener, aquí en el montaña, cuando ponéis el montaña, se enciende automáticamente el generador y una vez que estáis parados, podéis cargar la batería, se enciende el generador y carga la batería, esto lo haré en el siguiente vídeo, para que veáis como funciona el sistema, es un mundo, aquí es totalmente diferente, parece una nave especial, así que habéis visto como es el por dentro, como es el por fuera, las prestaciones, os voy a hacer un vídeo ahora, de como es dentro del capot, para que veáis como es, bueno aquí como veis, viene una super goma, para el aerodinámica, para que no le va frenando, cuando va de frente, en la raja esa entre el capote, los plásticos, los faros, aquí como veis, tiene un motor generador, de gasolina de 1,4 litros, de 85 caballos, y esto, lo que ocupa el Voltec, el motor eléctrico de 150 caballos, como veis por aquí, hay unos cables super gordos, creo que van a 480, 500 voltios, que viene del generador y va la batería también, aquí como en cualquier otro coche, viene el líquido de los frenos, de los discos de frenos, aquí viene el filtro para el motor generador, aquí tiene el líquido para el motor, para enfriarlo, el líquido refrigerante, y estos dos botellas de frente, esto lo que hace, enfría el líquido, va directamente a las baterías, si, este coche, las baterías están refrigeradas, refrigeradas por líquido, así que, la temperatura que necesita, la batería, 30 grados o 40 grados, que funciona la batería, siempre, en verano, en invierno, lo refrigera, o le calienta, según el líquido, este de aquí, es muy importante, saber, el nivel, y mantener siempre, el nivel, de las baterías, porque las baterías, aquí, duran muchísimos, muchísimos, años, una vez que están refrigeradas, en los coches, como Prius, Lexus, y los demás, son ventiladas, con ventilador, y a mí me parece, una idea, bueno, práctica, para ellos, muy barata, y así no tiene que, adaptar unas cosas, que duran muchísimo más, que, que los ventiladores, esto, te prolonga muchísimo, la vida, de tus baterías, así que, como veis, el motor generador, y el motor eléctrico, este motor, el que propulsa, las ruedas delanteras, así que, con este coche, se puede conducir, a 160, 150, y 120, kilómetros, por hora, 100% en el eléctrico, lo que no se puede hacer, en el nuevo modelo, del Toyota Prius, el Toyota Prius, a partir de 80 kilómetros, por hora, cuando sales a autopista, no puede ir eléctrico, se pasa, al motor de gasolina, y es el problema, que tiene, los coches híbridos, que no son, como los coches, eléctricos, con, autonomía extendida, como este, que conduce, 100% eléctrico, en el motor eléctrico, y puedes ir, con este coche, 100% eléctrico, a la velocidad que quieras, muy bien, espero que os ha gustado, este vídeo, ha sido útil, porque en internet, no he visto muchos vídeos, en español, hay muchos vídeos, en inglés, hay muchos vídeos, en el ruso, pero en español, yo creo que hay pocas gente, Ustedes te han convertido en un video, un ICC, con el otro, un iEsperador, o vosotros, a todos, y los otros, en mi canal, eléctricos, un saludo de aquí, de parte de alex, del canal de AFC, muchísimas gracias, por tus informaciones que también, que he aprendido un montón contigo, y que yo hace cuatro meses atrás no sabía nada de este coche ya que tú tenías uno y he visto en youtube tus vídeos y he seguido unos pasos muchas gracias macvolteo y a toda la gente que sigue a macvolteo a todo todo toda la gente de youtube a saúl también muchas gracias ya el siguiente paso pasará el tesla eso siempre cuando habrá buena economía y que los coches bajen así que podemos todos conducir un coche eléctrico y más que un tesla ah 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 Gracias por ver el video.